Hoy me he levantado tarde. Todo está en su sitio. En mi sitio. Ahora esto es lo único que me quita el sueño. Puedo disfrutar de mis pequeñas manías. De mi vida. Y de verla dormir, por fin, de un tirón. Cada vez son más las mujeres que han superado los malos tratos y se sienten dueñas de su propia vida. Una vida digna, libre y sin violencia. Gracias.